El Intendente de Córdoba De manera permanente le pregunto Uno cuando sale al auditorio, cuando vuelve a estar Seguramente que le corre algún frío Algún escosor, y yo cada vez que me siento acá Me pasa eso Fue el primer programa que vine En mi actividad Y lo recuerdo con gran cariño Muchas gracias Y la verdad que también quiero agradecerte a vos Por esta nueva invitación Y recojo rápidamente El guante de lo que recién decías Creo que sos muy generoso Con relación a nuestro presente Y con relación también Al futuro Yo pregunto lo que la gente quiere saber Y digo lo que la gente quiere expresar Es decir, yo no invento porque no es mi función Si no, no hubiera estado Más de bien Un par de años, no vamos a decir tanto ¿Cómo estás viviendo esto que hay? Obviamente Hay internamente Oposiciones No respetables Primero decirte que me preocupa mucho La situación del país Que me preocupa mucho La situación de Córdoba Y la verdad que poder estar Dialogando estas cosas Uno debería tener despejado Dificultades que sufren todos los días Nuestros hermanos Nuestros conciudadanos Nuestros compatriotas Como para poder estar hablando De estas situaciones Yo espero sinceramente Que cuando haya fecha electoral Cuando tengamos un calendario Ahí recién poder hablar Sobre candidaturas Sobre el armado Que deben de tener Las distintas fuerzas Y lo que si no puedo dejar De decirte Una realidad Nosotros tenemos Hoy Una necesidad De construir una alternativa Porque el vecino El habitante De esta provincia Está esperando A ver si somos capaces De ofrecer Algo distinto Porque muchas veces Le hemos echado la culpa A aquellos que han encabezado La lista Cada uno con sus particularidades O sus formas de ser Y de actuar Pero Aquí lo que ha fallado Ha sido el andamiaje La estructura La oferta electoral No le quito méritos A Unión por Córdoba Creo que ha hecho Algunas cosas buenas También muchísimas malas Pero digo A ver Hay todo un derrotero Durante muchas elecciones Que no hemos estado A la altura de las circunstancias Yo creo que hoy Estamos en condiciones De armar un frente Que sea superador Ojalá que exista generosidad Esa misma que tenés vos Y que te caracteriza A todos los integrantes De los distintos partidos Que hoy somos Este frente electoral Cambiemos Que estamos acompañando El proceso que necesita La provincia En cuanto al cambio Y también a nivel nacional Hay cosas para decir Hay autocríticas para hacer No tengas dudas Nadie está En condiciones De arrojar la primera piedra Pero sí creo Que tenemos que ser Muy prudentes Hay mucha gente Que la está pasando mal Que no llega a fin de mes Y creo que En vez de hablar De candidaturas Tendríamos que estar hablando De cómo resolvemos Los problemas que tenemos Sin duda No te debe llegar Muy alegremente La expresión del presidente Diciendo que estamos En mejoría Y que pronto Se va a ver el triunfo Bueno Esta mañana Casualmente Con Colegas tuyos Cuando inauguraba Una obra de gas En la ciudad de Córdoba La novena obra de gas Que inauguramos Que va a permitir 4.000 nuevas conexiones Para 72.000 cordobeses En el área central Pericentral En el acuerdo Agüema Observatorio Valverde Y demás Me preguntaron Sobre la inflación Me preguntaron Sobre la posibilidad De aumentar El costo De la tarifa Del transporte Urano pasajero Lo cual De cuajo Manifesté De que no hay Ninguna posibilidad Hasta tanto Se sienten En una mesa A discutir A dialogar Y por sobre todas Las cosas Saber Cuáles son Los ajustes Que el gobierno Nacional Definitivamente Va a tomar Y va a llevar Adelante Porque En estos días El presidente En persona Dialoga Con los gobernadores Algo que nosotros Reclamamos En Córdoba A mí me eligieron Intendente Y yo pretendo Hablar con el gobernador Todavía no logro Hablar con el gobernador Pero bueno El presidente Lo hace Lo hacen Sus ministros Con los ministros De los distintos gobernadores Lo están haciendo Los legisladores Porque En estos tiempos Se está discutiendo La posibilidad Del armado De un presupuesto Dentro de ese presupuesto Por ejemplo Está Los subsidios Al transporte público De pasajeros Que siempre En este país En los últimos tiempos Por la modalidad Populista De administrar recursos Se buscó Tratar de darle Muchos subsidios Tener tarifas Muy bajas En lo que es El AMBA Es decir El área metropolitana De Buenos Aires Y la ciudad De Buenos Aires En detrimento Del interior Que tenemos Tarifas bastante Más elevadas Por supuesto No se compren Los cordobeses Que Córdoba Es la tarifa Más cara Hay otras ciudades Que tienen Tarifa más cara Lamentablemente Y nosotros Tenemos una particularidad Pero siempre ha sido El tema de los subsidios Algo para considerarlo Porque muchas empresas Han vivido de los subsidios Y no de los boletos Claro Pero a ver Gerardo Yo no me quiero ir del tema Porque estábamos hablando De una coyuntura Que se dio hoy De la interpretación Que muchas veces Uno u otro le da Cuando nosotros La inflación La inflación A ver Yo no sé Trabajar Trabajar para tratar Qué ha pasado Y por qué ha pasado Yo tengo una responsabilidad Trabajar para gobernar Se entra esta discusión Y a las interpretaciones Y a esto de lo que vos decías 4.000 nuevas conexiones 72.000 cordobeses Que van a tener posibilidades O por ejemplo Cuando pavimentamos O hacemos cordón con unita Digo O colocamos led O hacemos cualquier tipo Claro Pero todo eso Todo eso se hace Obviamente Ya le dijiste En varias oportunidades Se hace con plata No se hace gratis Sí Pero nadie puede negar Que la niña bonita De la gestión En la provincia de Buenos Aires Hay una lógica De concentrar En este país Numérica Que no es de ahora Que no es de ahora Vos querés ponerle Numérica Al calificativo Le pongamos numérico La verdad Que todos se tientan A tratar de que En la capital federal Y en la provincia de Buenos Aires Tal vez las medidas Las obras Y los recursos Estén más ahí Yo la verdad Tengo que reconocer Que este presidente Con Córdoba Ha sido muy generoso Siendo porteño Mirá que nosotros Los cordobeses vivimos Dedicándoles canciones En la cancha Uno que tiene Este El sentimiento futbolero Adentro A los porteños Y a decir verdad Este presidente Ha hecho La posibilidad De firmar Muchos convenios Con intendentes Y también con el gobernador Esquareti Ha bajado muchos recursos La inmensa mayoría De las obras Que se están haciendo En la capital Con recursos Y con la ejecución Por parte de la provincia Viene financiada Con más del 60% De recursos Del gobierno nacional Eso es bueno ¿Alcanza? No Queremos más Pero mientras tanto Digo que ya es un buen paso ¿Qué atienden los ATN a vos? A mí una sola vez Me enviaron un ATN De 50 millones de pesos Y me llegó 15 El gobernador El gobernador Lo pisó Y dijo Solamente le vamos a dar 15 Los intereses están altos Te lo estás juntando Bueno Mientras tanto Digo Este es un dato De lo que está pasando En nuestra provincia Nosotros decimos Que hay Dificultades institucionales Por la falta de diálogo Básicamente Lo que nosotros Estamos pidiendo Es diálogo Cuando yo voy el otro día A la bolsa de comercio A exponer Los números De la municipalidad Cuando yo explico Que tenemos Un resultado positivo Presupuestario Que nos permite Un ahorro corriente De manera permanente Con relación Al año pasado Un 12% menos Ha sido el gasto Es decir El ahorro Cuando nosotros Observamos Que la posibilidad De los créditos Como así también De haber hecho Un esfuerzo Para tener Más recursos Con la austeridad Yo tengo 2.000 empleados menos 2.000 empleados menos Que cuando asumí Decime Gerardo Vos con todos los años Que tenés De experiencia Frente A una cámara A un micrófono ¿Cuántos Legisladores Intendentes Gobernadores Presidentes Dirigentes En general Has visto Que llegaron A un lugar En vez de aprovecharse Del sillón Y armar un ejército De seguidores Achicaron Yo de 14.300 empleados Lo he bajado A 12.200 empleados Estoy casi casi En los 2.100 empleados Es decir Una barbaridad Todo eso Todo ese ajuste Toda esa austeridad Me permite a mí Hacer obra Y hacer cosas Y hay que hacer notar Con un gremialista Del nivel De Rubén Daniele Tres Tres Porque muchos creen Que solamente La gente Rubén Daniele Que hoy ya no es Secretario General Sino que Del SOEM Sino que también Hay gremios Combativos Y duros Y difíciles De darle pelea Por conquistas Que han logrado Años anteriores No es secretario general Pero lo es honorario ¿No? Él trabaja Como cualquier empleado Hasta que se resuelva Una cuestión En la justicia En recursos tributarios Así que no No tiene ninguna Función gremial En la actualidad Después de Treinta y pico De años Ha empezado A trabajar De nuevo Que también es un logro O ha empezado A trabajar Como me dijo El otro día Una persona Mientras tanto A ver No nos olvidemos De la UTA No nos olvidemos De la UTA Yo vengo El último paro Fueron 10 días Nosotros tomamos La decisión De no incorporar O reincorporar A aquellos Que incumplieron Con la medida Nosotros De 66 empleos Que tenía la TAMSE Que les enviaron Las cartas De documentos Ninguno Volvió a ingresar Lo que hicieron Las empresas privadas Ya corre por cuenta Ahora las empresas privadas Tengo entendido Que han hecho ingresar 20 cada una Para mí un error Porque la única forma Que uno puede Marcar un rumbo Es con premio Y con castigo Si no Parece que vale Todo lo mismo Mientras tanto Digo El SUAEM La UTA Y el SURBA Que también Es un gremio Combativo Es un gremio Que también Tiene situaciones Complejas A la hora De poder llevar Adelante La administración No es crítica Simplemente digo Uno no se enfrenta Con un solo gremio Son tres Entonces No es fácil La tarea De un intendente Ramón Para ir cerrando Nadie duda Que estamos en la previa Nadie lo duda ¿Por qué decís eso De la previa? Porque estamos en la previa Se están preparando todos Radicales Peronistas Socialistas Movimentistas Yo vuelvo al comienzo Falta mucho Será la excepción Pero se están preparando todos Menos Ramón Javier Mestre Esto es una realidad ¿Hay reciprocidad con vos? ¿Por parte de quién? ¿A que le diste el triunfo? Yo Lo único que preciso Es que haya reciprocidad Con la gente Que es la que en definitiva Le llega Le llega Le aportó su confianza Para que yo pueda hacer Las cosas que estoy haciendo Lo demás Sinceramente Solamente El de arriba Dios Sabe ¿Qué es lo que va a deparar El destino para cada uno de nosotros? Yo Sigo haciendo un esfuerzo muy grande Para tratar de administrar Como corresponde la ciudad Hago un esfuerzo muy grande Para tratar de mantener Diálogo Y buena relación institucional Porque a mí no me conviene Pero no a mí Yo estoy representando a alguien Un millón y medio de cordobeses A los cordobeses No nos conviene Estar peleado con el presidente No nos conviene Estar peleado con el gobernador Por eso digo A pesar de que le presenté Una demanda Porque no nos pudimos Poner de acuerdo Con los fondos Que ingresan Por coparticipación Les sigo pidiendo diálogo Cuando recién te contaba Que fui a la bolsa de comercio Fui a pedir A los empresarios Que muchas veces Que se sumen Más diálogo Que yo Que le digan A ver Muchachos Siéntense en la mesa Resolvamos esto Porque en el medio Está la gente No podemos estar peleados Hace pocos días Cerrando Hubiera cumplido Años de vida Tu papá Si Ramón Bautiza maestres Que tomara un examen ¿Cómo te va? Era muy exigente Papá Era muy exigente Papá El mejor papá Del mundo Para mí Y siempre lo tengo En el recuerdo De la mejor manera Sabés que me cuesta Mucho hablar de él Pero con motivo De este cumpleaños De este natalicio Que fue el 21 de agosto Así es La verdad que me llevé La sorpresa De mucha gente Que se acordó de él Yo también Y eso A uno Lo oye Le es en el alma Y sabés que Hasta Bueno Mis hijos Que muchas veces Son muy pequeños Y no tienen acceso A la red social Y demás Escucharon Y ya Me preguntaron Y ya nos pusimos A hablar del abuelo Porque si bien es cierto Yo trato Pero bueno Muchas veces no está No es fácil Que los niños Se lo recuerden En el día del cumpleaños De él Te mandé una foto tuya Con la Juanita Así es CC por Antarctica Films Argentina